Estamos aquí, estamos en Montjuic, se escucha el greg de fondo, el arte nos invade y estoy muy ilusionado, muy ilusionado, insisto, casi ni me salen las palabras, por cerrar la temporada con, ¿quién será? La nueva montaña, el próximo tramo, hace con las manos tal vez, pero sí, va a suceder. Y antes de que escuchéis su voz, quiero que escuchéis la canción que ha escogido para saludaros, para daros la mano, para abrazaros. Vamos a escucharlo. Puedes votar media vida rajando, pero hay algo que te gusta de mí, sabes que sí, sabes que sí. Puedes decir que no asco, tus amigos también, ¿verdín? Puedes joderche, puedes negarlo, pero hay algo que te gusta de mí, sabes que sí, sí, sabes que sí. Perdón por ser tan sexy, perdón por ser así, perdón por cada cosa que hago que no quiero verte aquí, perdón por ser tan sexy, perdón, perdón, perdón. Perdón por esta cara, perdón por este cu, perdón por esta lengua que se pone contenta cuando llegas tú. Perdón por ser tan sexy, perdón por ser así, perdón por cada cosa que digo que no quiero verte aquí. Perdón por ser tan sexy, perdón por cada cosa que hago que no quiero verte aquí, perdón por ser tan sexy, perdón, perdón, perdón. Perdón por ser tan sexy, perdón por cada cosa que hago que no quiero verte aquí, perdón por ser tan sexy, perdón por ser tan sexy, perdón, perdón por ser tan sexy, perdón por ser tan sexy. Muchísimas gracias por presentarte a montaña, o sea no fue fácil la elección, se presentó bastante gente. ¿Sí? Sí, se presentaron como 10 personas, flipo eh, de verdad. Ah, vale, vale. Sí, sí. Creía que solo te habías hecho el duro. No, 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 de verdad. Y vamos a brindar con unas breves, vamos allá. Eso que no falta. Ahora la tuya. Toma. Sí, pues tengo la... Estamos en el día... Cuidado. Has bebido muy de golpe, tío. Sí, sí, es que tenía mucha sed. Estamos en el día más caluroso del año, un brindis. Unas breves. No está mal para ser artesanal. Antes de empezar a grabarte me has dicho, hostia, perdona si no sé qué te he dicho. Pablo, no hay normas. Ah, vale. Ahora hay una norma. Nos metemos... Con el patrocinador. Con el patrocinador. No muerdas la boca, la mano que te da de comer. ¿Puedo hablar porque he elegido esta canción? Exacto. ¿Por qué has elegido esta canción? Perdón por ser tan sexy. Por dos razones. Me recuerda a ti por dos razones. Gracias. Gracias. Ahora... Ahora... Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por pensar en mí, por esta primera canción que te representa. Y un saludo a Alexis que... Están en el Caribe. ¿Que están en el Caribe ahora? Están en el Caribe. Joder, vaya cabrón. Está en... Ah, por su hermana, ¿no? Claro, hostia. Pero bueno, no deja de ser el Caribe. No deja de ser el Caribe. No deja de ser el Caribe porque esté tu hermana. Exacto. No lo invalido. Geográficamente es el Caribe. Eh... Sí, sí. Una cosa no quitará otra. Geográficamente Caribe, políticamente Francia. ¿Por qué? Porque esa isla pertenece a Francia. Ah, vale. ¿Que es la Polinesia...? No, no, no. Caribe. Vale. Es la... La cola esta que baja de las islas. La... La Lupe, creo que es. Joder, pero eso no es México. A lo mejor no es Francia y me estoy... Igual es México. Es... Bueno, tampoco nos vamos a poner aquí geopolíticos. Eh... Un saludo a Alexis que ha hecho posible. Eh... Está... Eh... Está en... Próxima nueva temporada de Montaña y Decisión. Que hablaremos luego. Compartiremos un poco de ideas. Eh... A raíz de... De tu candidatura. De lo que... De lo que me contaste. Que la verdad que... Me motivó... Muchísimo. Mmm... No nos vamos a engañar. Yo creo que la mayoría de gente que está aquí... No te conoce. Pablo. Asperilla. Entonces... Me voy a poner un poco filosofal. Eh... Y la primera pregunta que te hago es... ¿Quién eres? No, un tío normal que le gusta la música y esto. Vale. Sí. Escucha muchos podcasts. Sí. Jajaja. Y ahora formas parte de uno. ¿Habías hecho alguno anteriormente? No, no, no. ¿No? Tenías la... Tenías la tentación... Eh... Sí, de hecho con Alexis lo he hablado alguna vez. ¿Eh? Pero no he terminado como encontrarlo. Eh... Eh... ¿Se hizo algún pitch de alguna idea? No, no, no. Qué va. Solo en plan, bueno, estaría guay, ¿no? Sí, sí. Lo típico, ¿no? Que se dice. Bueno, pues... Pues ahora te has metido... Por eso la canción del motivado, porque tú eres tan motivado por cantarte un podcast que te abandonen cuatro personas, o tres, no sé, ¿no? Ya no, yo he tenido acuerdo también. Sí. Pero es la vida misma, Pablo. Eh... También. O sea, tú también me conoces de fuera del podcast y bueno... Eh... Que pasa, eh... Pero no hay que perder nunca las ganas. Sí, sí, sí. Como... También espero que no pierdas las ganas en... En lo que haces en el día a día. ¿Qué haces en el día a día? Afuera del... El podcast y escuchar música. Soy una persona muy original de Barcelona y soy diseñador gráfico. ¿Escuchas pop? No. ¿No escuchas pop? Bueno, sí. ¿Escuchas música? Sí. ¿Modernilla o un poco de todo? No sé a qué traveses con moderna. Vale. Sí, yo creo que... ¿De ahora? O sea, si estamos hablando de... Bueno, la canción esta es de este año o del año pasado, creo. O sea, es moderna. Vale. Digo, porque si estamos con el... Con el rollo... Modernito de Barcelona, pues es en plan... Hostia, pues escucho... Yo de Crepúsculo... Sí, está guay. Está guay. En el modo de yo, eh. Eh... Y eres diseñador gráfico. Eres muy buen diseñador gráfico, debo decir. No, no. Sí. Sí lo eres. Me he ganado la vida. Bueno, joder, pues ya es. O sea, para... Toda la competencia que hay... Probablemente no has visto cosas mías. Sí que he visto tú y yo. Me he visto muchas cosas. Sí, he visto cosas. Me has visto cuatro cosas. Cuatro cosas. Porque no tengo web, no tengo nada. Bueno, pero yo sé por dónde te mueves. Entonces, bueno, pues... Y espero que también le des un toque al podcast gráfico también, porque ahí hago lo que puedo yo. O sea, no sé, eso ya... Claro que se pueda también. Ya nos reuniremos. Porque... Quiero que sepas que el podcast no es solo lo que se escucha. O sea, hay mucha faena detrás. Ya, ya, ya. Te avisé. Te avisé. Te avisé. Y... Decías que escuchabas muchos podcasts, que... Que tenías incluso la tentación de hacer podcast. ¿Por qué te llama este medio de comunicación? ¿Qué es lo que...? Porque es muy cómodo. Puedes estar haciendo cualquier otra cosa. Escucha... Al consumirlo, ¿no? ¿Dices? Claro. Sí, al escucharlo más. Bueno, ahora es verdad que este podcast... O sea, por ejemplo, me gusta cocinar, pues cuando cocino me pongo un podcast, o si tienes que limpiar la casa, o si tienes que currar. De hecho, creo que es como una cosa muy de... Más de ilustradores, incluso. Que los ilustradores trabajan más solos. Y en su casa, pegados a un lápiz. Ya sea digital o analógico. Y claro, tú al final el diseñador gráfico también... Te pasan muchas horas ahí, dale que te pego, ¿no? De rellenar la capa. Pero sí. Sí. ¿Y qué podcast estás ahora escuchando? Pues... Bueno, aquí estamos, que me has preparado aquí un pseudo, aquí estamos. Sí. Yo creía que íbamos a estar en un sitio... Piensa esto... Un micrófono. Bueno, está bastante bien. Estamos ahí bien. Quería entrar en el hall of fame de la llama. Poco, poco. Bueno, luego te contaré una cosa. Ah, vale. Qué más sorpresa. Hay sorpresa. Sí, sí. Ahora que me has dicho el hall of fame de la llama... ¿Qué otros podcasts también escuchas? Bueno, pues más de la llama GRG... Vale, esa gente no se... Otra norma... No se habla del segundo mejor podcast de la llama. Esto... Yo qué sé, La Ruina... Vale. Todo de la llama, ¿eh? Escucho uno que está muy guapo, que lo recomendó Iggy Rubín. Y lo llevo siguiendo desde hace tiempo. Son dos pavos de terraces, se llama Como... Ah, sí, Como Podcast. Son colegas. Ah, sí, pues... Son colegas, tenemos ahí... Está muy guay. Pues, eh... Pues... Me mola, me mola mucho. Son... Eh... Son oyentes del programa, ¿eh? ¿Sí? Sí, un saludo. Les he escuchado... Ah, pues un saludo, sí. Sí, sí. Me han dado mucha... 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 Mucho argumento. Es el podcast antiayuda, se llaman. Sale cada domingo, gente muy maja, con muy buena gráfica, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, para ser ingeniero. Exacto. Muy buena gráfica. Eh... Sí, sí. De hecho, está para... Voy a lanzar ya ideas que tengo para la temporada que viene. Que es... Una de ellas es hacer feats con otros podcasts. Como... Como podcasts. Sí, aproba. Eso está hablado. Yo lo apruebo. ¿Tú lo apruebas? Sí, sí. Tengo algo... Claro que sí. Esto... La mínima decisión. Democracia. Democracia somos dos. Hay decisiones. Se puede hacer buena democracia. Yo soy rico en decisión, entonces... Sí, yo... Yo valoro tus opiniones. Tiene sentido. Pero... Sí, sí. Eh... Como podcast está en la playlist de gente... Bueno, creo que es la primera que se ha hablado de... Se hace. Así que... No te extrañe que un día vayamos para allá, para Terrassa. Sí. Eh... La... Salvaje Terrassa. No es tan Terrassa en mi vida. Yo sí. Escuchando jazz. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Fuiste a escuchar jazz ahí? Bueno, porque Terrassa es la capital del jazz. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Eso no era de Minneapolis o por ahí? Bueno, del jazz aquí. A ver... A nivel... A nivel... A nivel península. A nivel península ibérica. Bueno, a lo mejor hay un sitio en Portugal que es mejor. O en Gibraltar. O en Andorra. O en Andorra. ¿Andorra es península? Ya, el otro día lo pensaba. Claro. Claro. A lo mejor hay un trozo de Francia que también. Bueno, habrá que investigar. ¿No? Sí. Y... ¿Tienes algo que decir a la audiencia que te está escuchando ahora? Atentamente. Sean amables. Muy buena. Muy buena. Me gusta. Me gusta. Sean amables. Sean amables con Pablo, Asperilla. No, con su vida. Ah, vale. Su vida, en general. Ah, vale. Yo pensaba que era... Y por tanto, conmigo también. Ok. Que sí, ya que están, ¿no? Sí. Sean amables. ¿Te consideras una persona amable, tú? No. No, ¿eh? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. O sea, ¿cómo se dice? Eh... Dar para... No, como... No sé, ahora, no sé cómo... Hombre, pero... Lo digo porque como no soy amable, yo sé lo que es serlo. Y mejor no serlo que tener problemas. Es verdad que tú eres una persona comedida, tranquila, pero muy... de acción. Sí. ¿Verdad? De movimiento preciso, ¿eh? Yo... Si estuviéramos en la guerra, y esto fuera un videojuego, tú serías el sniper, y yo sería el que va con el lanzallamas. ¿Sabes? ¡Aaah! Gritando, y tú estarías como callado allí. Sí, podría ser. Sí. Buen equipo, ¿eh? Tú me cubres la espalda. Sí. Te voy a ir uno por detrás. Tranquilo. Te tengo cubierto. Sí, no lo había pensado. No lo había pensado. Pues esto es. Montaña Decisión. Un... Un podcast que está en la guerra. Un podcast que está en la guerra. Pero afortunadamente tiene... Breville. La mejor cerveza para la guerra. Buenísimo. Buenísimo. No parece el tesoro. Y ahora se han puesto a hacer capoeira. Estaría muy guay que ahora pusieras una canción de capoeira. Pero... No puedo. No va a ser así, ¿no? Que... ¿Tienes algo que decir antes de...? No podría ponerte ni algo brasileño, creo. ¿No? Bueno, podría ponerte algo brasileño, pero muy... Cansado de ser sexy. ¿Te acuerdas de Cansai? Cansai de ser sexy. Te lo petaron durante como... Tres meses. No, no. Ah, creía que... No, era un grupo de brasileños. Creía que decías la canción, porque como era... Perdón por ser sexy... No. No, no, no. Creo que te podría poner la... No sé. Alguna típica la de... Alguna... ¿Cuál es esto? La garota Ipanema. Garota Ipanema. Es la única que me... Que me viene a la mañana. No, 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 no. Eso tengo un colega brasileño. Y fíjate... Pero no me ha hablado de... De la música. De otras cosas con él. ¿Hablas de... De capoeira no hablas? No. No. De comida. Muy buena comida brasileña. Es vegano. Bueno, la tapioca. Mucha tapioca, eh. Pero eso ya... A nivel culinario nos aleja. Vale. Bueno, nos enrollemos. Siguiente canción. ¿Algo que decir o la pinchamos directamente? ¿La pones tú o pongo yo? La pones tú. Tú, todas las canciones son tuyas. Vale, pues tengo que pensar. Vale. Pues... Mientras piensa... Deciros... Que muchísimas gracias por habernos... Por haber acompañado a este podcast durante... 60 ediciones. Porque acabamos con el número 60, si no me equivoco. Si me equivoco, pues... Pues... Bueno. Es un podcast con imperfecciones. Tampoco... Vamos a por el Ondas. Me presenté al Ondas y ni me contestaron al mail. Fíjate. Ha motivado, no me gana nadie. Y luego los Ondas se los dieron entre ellos. Pero bueno, no voy a saber ese tema porque me enfado. En fin. Vamos a escuchar... Va a haber que cortar aquí. Ya veremos. Ya veremos. Vamos a escuchar la siguiente canción de Pablo Asperillo. ¡Aha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una que tenía tela integrada. Esta no la... ¿No la contó y llegas a contar nada? No. Era muy quilla esa Play 1 pequeña. Si no tenías tela en tu... Claro, era muy práctica, sí. Si estabas en la cárcel, iba muy bien. Entonces, ¿en qué criterio te basas para que cierto vinilo entre en tu colección? Que me guste. Eres de estos que buscan la realeza... Bueno, tengo aparte cosas de música clásica que nos regalaron, que la verdad es que, bueno, están ahí. Tampoco los he escuchado mucho. Que se valora, ¿no? O sea, están ahí. Vale. Y luego pues cosas que me molen como... No sé, que me han marcado. Intento como tener... ¿Tienes algunas joyas? ¿A qué te refieres? Cosas que tú estés especialmente orgulloso. O algún disco que hayas reventado en el reproductor. Que sea un pico. O sea, al final es un poco falso porque luego... Al final escuchas mucha música por la calle y no estás todo el rato en tu casa. Y tampoco los tengo muy cascados, pero... No sé. Es que... No sé. Es que tengo dos cosas. Pero algún disco que... ¿Cuál es el que más has escuchado de esta colección tuya? O uno que te venga ahora a la memoria. El último que has escuchado. El último, creo que el de Tyler The Creator y el de Igor, que además lo compré hace poco. ¿El de Igor? Sí. ¿No el de...? Bueno, compré los dos. Ah, vale, vale. Muy buen disco. ¿Cuánto te costó? Yo lo he visto a precios muy fluctuantes, de 35 a 25 euros. Ah, no. Yo creo que me costó como precio estándar de vinilo rollo. 20, 25. 25, 30. Vale. ¿Y ediciones deluxe tienes? Yo manejo bastante edición deluxe. No. Tú vinilo a pelo, ¿eh? Yo soy como excesivamente fan. O sea, me gusta y sí que... La música y ya está, ¿no? No, y sí que cuando hay alguna edición así un poco tal me mola, pero no... Y luego que no sigo a bandas muy, muy tochas. Nada. ¿También compras vinilo de... En plan rollo basado en concierto? O antiguo. Ah, sí. Claro, claro. Algunos los tengo de... De la propia banda. ¿Como... ¿Cuáles? Yo le compré a las mujeres, le compré ahí. Pues creo que... A ver... Es que claro, cuando voy a conciertos me da mucha pereza porque... Lo hay que cargar, ¿no? Ya me imagino que voy borracho y... Y no me lo quiero cargar, pero... Así en mano, en mano... Aló. Creo que... No me acuerdo. Vale. Pablo Asperilla, veo que una de tus propiedades es que no tienes mucha memoria. Así que voy a tener que apuntarte... Apuntar... Hacer un calendar contigo. ¿Eres fan del calendar y del G Suite en general? Sí, sí, sí. Lo tengo todo el calendar nuevo. Vale, entonces... Ahí nos vamos a llevar bien. Entonces... Decías también que... Aquí en el... En el mail... Que... Tenías... Algunas conexiones... En plan... Que... De gente que podía salir al programa. De gente que podría venir, sí. No vas a decir quiénes son, porque eso es entre tú y yo y bueno, ya les tiraremos a esta gente. Pero... Así a bote pronto... Y tienes barra libre para fliparte. Para yo también apuntármelo. Tres personas que te gustaría que vinieran al programa en esta temporada que vas a estar tú. Así a bote pronto. Pero que... Mira, pues que... Voy a decir una que es factible. Que son los Power Burkas. Que son unos tíos de Vic. Que molan un montón. Nos siguen en el Instagram. Pues... De abajo de los primeros. Muy guapos. ¿Qué más? Este vinilo, por ejemplo, sí que lo he quemado. El de los Power, ¿eh? El segundo... Sí. My Negulosis. No sé... ¿Es un grupo esto? No, no. Power Burkas que tienen un vinilo que se llama My Negulosis. Ah, vale, vale. Los segundos... Piensa que no solo son músicos, ¿eh? Al final aquí entra cualquiera. Puede ser... Pues mi madre. Yo traje a mi madre un día. Ah, es verdad. Es un programa de los más escuchados. Claro, porque hay morro. Sí. Hay ganas. De saber de dónde salió. Bueno, la idea que viniese Alexis. Que el otro día escuché que le gustamos el Tecno. Joder, ¿tú sabes la tabarra que nos dio cuando fue a Villaricos? Madre de Dios. Vaya tabarra nos dio en Ajajo. Madre. Sí, de eso yo estoy muy lejos del Tecno. Ya, ya. Bueno, de muy lejos tampoco, pero que no... No. Es una música que... Mira que lo he intentado. Y lo más cerca que he estado es con Apex Twin y... Y alguna canción he saltado. No lo trabajo, no lo trabajo. Yo he intentado. Y... No sé. Así que me molaría. Bueno, hay como un cómico en plan Berto Romero. Imagina, sí. Venga. Te apuntamos. O Miguel Noguera, ¿no? Tú tienes contacto con... No, borra Berto y Miguel Noguera. Ah, no. Ya vino Miguel Noguera. Ya vino. Pero Miguel Noguera returns. No, no, no. Miguel Noguera returns. No, a Berto Romero. Berto... Bueno, los tres son bastante factibles, eh. Yo pensé que te ibas a flipar más, en plan... Tire The Creator. No, Tire The Creator. Oye... Una cosa que he estado pensando... Sabría que decirle. Mira, vamos a... La primera... Planteamiento... Montaña de Decisión. Eres, eh... Eres... A favor de hacer algún programa virtual, en plan... Porque tú no vamos a ver de un por tú, en plan... Imagínate que... Tire The Creator... O M&D, que es un artista que cerró el primer día... El primer día del Primera Sound. Pinchando. Fue el día y coco del jueves fatídico del Primera Sound. De la primera semana. M&D. Eh... Que es de francés, ese pavo. M&D. No sé. Montaña de Decisión, pero M&D. Ah, vale, claro. Y... Claro, esa gente no creo que se acerque a la llama, esto. Pero serías... ¿Estarías a favor de hacer una reunión por Zoom? Sí, lo que pasa es que... Si solo habla francés, va a ser un programa... Rarísimo. Maravilloso. Pero... Bueno, eso ya lo veremos, pero al final es... Si no lo hablo... Una discusión que yo he tenido con las otras montañas es... Solo hacer programas en directo. Programas virtuales, no. Hombre, yo creo que el directo es mejor, pero... Yo que sí. Si es alguien bien pepino, ¿no? Tal vez apetece. Vale, está bien que... Valorar tu opinión, de nuevo. Hombre, que tiene que ser alguien bien pepino. Vale, va. Alguien que vale la pena de... Este tío de... Este tío que... No, Alexis, que está en el Caribe, ¿no? Pues esperamos a que vuelva, ¿no? Exacto. Guay. Y luego también para... Ya sabes que de vez en cuando hacemos especiales en donde no hay invitados. No sé si lo sabías. Y... En el mail me ponías algunas ideas, pero... ¿Qué... ¿Qué programas especiales te gustaría? ¿O se te ocurren? En plan... Me pusiste aquí especial... Canciones para ir a la playa. Lo pusiste, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, canciones de amor o canciones que te hagan... Canciones de amor no sería como muy... Como un contento. Es como muy clásico, o sea... Bueno, ya. ¿O te gusta eso? ¿Algo más loco? Canciones de amor no las típicas. ¿Sabes? Como canciones de amor y entre paréntesis. No las típicas. Uf, pero había que justificarlo bien, ¿eh? Claro. Y tú eres de pocas palabras. Sí. No sé, pues... O por ejemplo, yo escucho mucha música de aquí, pues... Canciones en catalán estaría guapo, canciones en gallego, por ejemplo... Canciones por código postal. Canciones por código postal. Casi, sí. Barcelona podemos hacerlo. 08001. Solo grupos del Raval. Podríamos hacerlo, ¿eh? Eh... Te conozco unos que están guapos tocan mañana. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Quién es? En el Raval. Ah, no, mañana o el sábado. Los Yolos. Los Yolos. Los Yolos, al lado de casa mía. Sí, sí. Yo puedo ir, pero... Bueno, pues ya iré yo por ti, a ver qué se cuenta. Cuando... Cuando salga esto, que ya habrán tocado, pues... Que la gente no sepa qué tocará. Bueno, pues si estuvieron allí, pues... No lo sabéis que... Pronto en montaña y decisión. Mmm... Y gente que se venga a hacer un acústico en la... En la trastienda de la llama. Sí, estaría guay. ¿Tienes alguien que te gustaría? Miquel Erenchun. Que no sé si está vivo ni siquiera. Miquel Erenchun estaría bien. Pero habría que... Habría que pagarle el billete. No creo que el tío venga a la llama, porque sí. Bueno, vamos. ¿Te imaginas que le flipa John Cleese? Es que es la única... La única librería donde encuentro libros de John Cleese. Podría ser. Podría ser un selling point, eh. En plan, vente a la llama... Que... Hostia, pues... No lo había pensado. ¿Y alguien que... Que te gustaría que viniese a tocar un... Un acústico? O sea, a mí me molaría Peña que está empezando... Que traiga cosas guay. ¿A gente que haga rap? ¿Se consideraría como acústico si están en la base y se hagan un rap ahí? Eso es algo que lo estoy pensando también. Yo creo que con una base y contando, sí. Si lo pueden montar con una base pequeñita. ¿Lo colamos como acústico? Sí. A ver, me imagino que si tienen que traer batería y todo, ya es un poco más lío. Pero si tienen un... Bueno, el MIDI. Sí. Bueno, no sé cómo... El cacharrín, ¿no? Nunca... ¿Cómo se llama? La beatbox esta, ¿no? Sí. La máquina deluxe. La maquinilla. Vale, 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 vale. Eh... Todo esto queda grabado, sobre todo, para yo luego acordarme de cuando tengamos la primera reunión en plan, vale Pablo, está muy bien hablar, pero ahora hay que ponerse en faena. ¿Te consideras una persona diligente? Ya, esto es lo contrario a la pereza. O sea, bueno, sí, la verdad es que me tira mucho la pereza, pero... Vale. Bueno, he venido y he venido puntual. Es verdad. Estaba... Es verdad que... Creo que estaba incluso antes que tú. Bueno, no, yo he llegado a ocho menos diez, estaba ya ahí, eh. Vale, vale. Pasa que... Hemos quedado en el MNAC, arriba del todo. Pasa que tú estás en una punta. En el MNAC. En el MNAC. En el MNAC. En el MNAC. El MNAC está justo debajo. En el Plaza España, abajo. En ese MNAC trabajé yo, de hecho. En el MNAC. Y hemos quedado en el MNAC. Y tú estás en una punta y yo estás en la otra. Sí, en la sombra. En la sombra. Los dos, cada uno en una sombra diferente. Claro. Porque hace un calor, que flipas. Ha sido ya el primer desencuentro entre Monta y Decisión. Pero bueno, que se ha resuelto bien. Así que... Estupendo. Última canción antes de pasar al futuro. A lo que se viene en Monta y Decisión. En las ideas que yo tengo. Para la temporada que viene. Que quiero a ver qué te parecen. Y luego el gran anuncio. Lo que será el primer programa de la próxima temporada. En la cual tú estarás, Pablo. Y que espero que estés preparado. Porque se vienen cosas bastante gordas. Vamos a escuchar tu tercera canción. Y luego hablamos del futuro. Porque si Monta y Decisión os parecía algo flipado. No va a hacer nada con la siguiente. MANTAS A MANCHAS. MISMA ATTITUD. QUIERO LO QUE QUIERO. IGUAL QUE TÚ. PENSAMIENTO CONJUNTO. MISMA ATTITUD. QUIERO LO QUE QUIERO. IGUAL QUE TÚ. CON LA JUNTA. CON LClES. CON LARLIENDO. CON LLUCAS. CON LLOU ENCE друз. Te vives de lejos Pensamiento conjunto, misma actitud Quiero lo que quiero, igual que tú Con los ojos cerrados, la sangre de hielo Con los ojos cerrados, te vives de lejos Con los ojos cerrados, la sangre de hielo Con los ojos cerrados, te vives de lejos Hemos escuchado tu última canción ya, Pablo Sí ¿Y qué era esto? Es un grupo que es de Valencia que se llaman Fantastic Explosion, si no me equivoco Bueno, tú las has escogido Sí, Fantastic Explosion Fantastic Explosion y la canción se llama Misma Actitud Y son unos tíos que antes cantaban en inglés Y ahora cantan en castellano Ah, mira, con las mujeres Y está bien Yo creo que ganan En mi opinión Sí La letra en tu idioma como que te entra más fácil Claro, porque entiendes mejor la letra, evidentemente Yo cuando he estado saliendo con personas De habla principalmente en inglés Siempre me ha dado rollo enviarle canciones Que a mí me gusten porque digo Claro, yo no me entero de la mitad de lo que dice la canción Claro Igual le estoy enviando una canción de Te quiero Pero te pego una paliza ¿Sabes? O sea, digo, hostia no, no Pues es así Entonces, pero bueno, en castellano No sé Ya sabemos Y a mí mujeres Joder, me flipan Para mí son el mayor exponente de Hostia Menos mal, pues cambiasteis al castellano No, no sé si Sí, a verlo A ver, por ejemplo Power Burkas que hemos hablado antes Cantan en catalán O sea, como en tu idioma En lo tú Catalán Porque yo creo que también te expresas incluso mejor No sé, que seas bilingüe o algo así Sí Y quieres cantar en inglés Pero que al final es una chorrada ¿Por qué no? ¿Cantar en inglés? Sí ¿Siendo de Badalona? No, es que realmente es más fácil cantar en inglés Creo Pero igual va O sea, por entrevistas que he escuchado Y por gente que he hablado En inglés es más fácil componer Porque al final toda la música que escuchamos Tiene base inglesa Ángulosajona Ya sea de Gran Bretaña O de las Islas Británicas O de Estados Unidos Y no sé, los Beatles El Love Me Do Al final son como Todo viene de allí Más o menos del pop Y todo esto viene de ahí Que al final Es lo que escuchamos Estoy diciendo mucho al final Está muy bien Al final, bueno Es tu catchphrase Ya habías cuenta Una cosa también que pasa Cuando empiezas a hacer podcast Y te escuchas Que me doy asco Es que No Que luego cambias tu manera también de hablar Yo tengo mucho el deje De Todo el rato Y mira que en la edición quito Pero Pero dejo algunos Que no puedo quitarlos Porque conecta con la frase Y se va a notar mucho Si corto esto Sí, sí Ya te irás dando cuenta Cuando empieces a editar programas Que Bueno, que mejoras tu dicción De manera automática Bueno, vamos a hablar del futuro De montaña y decisión De ideas que están encima de la mesa Que ya adelanté en la oferta Que en plan Se viene un futuro guay Para montaña y decisión Gracias a que tenemos Un patrocinio Pues oye Vamos a A invertir Y a A vernos más Por ahí Yo te voy a decir Las ideas que están Encima de la mesa Por ejemplo Y esto es bastante evidente Hacer un directo Con público Bueno, yo ya actúo en directo Sí Tú has actuado en directo ¿Cómo que has actuado en directo? Bueno, cuando Porque yo Como ¿Qué dices? Bueno, haciendo estándar Ah, vale Te digo Hacer un show De montaña y decisión Ah, vale No sé si estándar Bueno, mejor porque Se podría tener una mesa delante Y eso te protege Sí, ¿no? Por si la gente salta Y te quiere No Como físicamente Tú ya te sientes más protegido Exacto Por experiencia ¿Te gusta la idea De hacer un directo? ¿Te atreverías? Bueno No sé si es de comedia Estoy en un parque En Montjuic ¿Y? ¿Qué quieres decir eso? Grabando un podcast Con un móvil Ah, pues no A peor no se puede ir Exacto Bueno Directos Se van a hacer Sí El formato No se ven bien Se intentó hacer un directo De montaña y decisión Pero En el último momento Uno de los grupos Se rajó Porque no pilló una broma Pero no me haga sacar el tema Porque me enfada mucho En privado Te cuento qué es lo que pasó Pero Realmente Los artistas Son La puta hostia Y con eso Me quedo Y Otra cosa también Que está en marcha Es Hacer DJ sessions Hacer sesiones De selección De música Que ya Bueno Pues pinchar música Porque En la playlist De montaña y decisión En donde están Todas las canciones Que han sonado Y sonará En el programa Miranda Makaroff Ahora ¿Quién es esta tía? Como influencers Que se ponen ahí Ponen sus listas de spotty Y a cobrar Bueno yo Me gustaría pinchar con vinilo No te voy a engañar Ya que tienes tantos Y yo también tengo unos cuantos Pues yo creo que Algo apañado podemos hacer Pero sí que es verdad Que poco a poco En la playlist Nos vamos acercando A las 24 horas De música Todo un día Todo un día Entonces me gustaría hacer No un día de pinchar Porque sería de locos Pero sí Fue una selección Como Arcano Como Arcano Rapeando todo el rato ¿No? Arcano yo creo que Podríamos tener un DM Yo creo que se viene Y nos hace la entrevista En verso Exacta ¿Dónde? Fue en Masterchef ¿No? Es que yo lo vi por DM Sí, no Que si no para Para ya ¿No? Buenos días Arcano Y te rapeaba Pero es que yo creo que Se ha vuelto loco Con lo del récord Guinness Y ya no puede dejar de hacerlo O sea, es como No es que no quiera Mátenme Es un poco rollo Mátame No puedo parar de hacerlo Y que además Además es de Alacant Que es como Tierra de trileros No Este trilea con las palabras Tengo este Yo tengo este poder Lo voy a reventar Lo vas a reventar Lo voy a Lo voy a exprimir Lo máximo que pueda Y tengo todo como de decir Quiero cocinar Pero ni aún así Seguiría con sus rimas Aún con todo Arcano No es verdad Que ahora ya es Prácticamente un chiste Pero yo lo he visto actuar En directo En el Cruilla Y hace un par de años Así Y hostia Bastante guapo La verdad Mucha energía Pues mucha energía Desde aquí para Arcano Vaya donde esté Y yo también El tema de los raps Las batallas de raps Y todo esto Poca broma Que el otro día estuve con Alexis En unas batallas de rap Madre mía La puta hostia Esa gente No trabajo yo La batalla de gallos Pues ya Yo creo que la vamos a trabajar Sí Yo creo que la vamos a trabajar Te lo digo de verdad Pero bueno Centrándonos en el tema De DJ Sessions Hacer unas boiler room Montaña y edición Te gustaría Te apuntas Se va a divertir mucho La gente con mi música Sí Se va a divertir Hombre Si lo pones Acce de Jay Barreto Igual no tanto Pero Bueno no También Ya veremos Y luego Bueno Antes de soltar la gran bomba Para despedir el programa Y decir Cómo vamos a arrancar La próxima temporada Por todo lo grande Cierra tú ¿No? Cierra tú con la canción Sí Cerraré yo Esa será la canción Que yo te voy a poner a ti ¿Tienes alguna esperanza Para esta temporada Que vas a coprotagonizar No sé ni decirlo Llegar a julio Llegar a julio Sí Depende tanto de ti Como de mí Claro, claro O sea Más de ti En realidad No te voy a engañar Porque yo no he lio a nada A nadie Pero sí que es verdad Que soy un poco exigente Puede haber un accidente Puede haber un accidente Uy, uy, uy Amenazas No, no, no Un accidente personal Tú No sé Te puedes quedar mudo ¿No? Como Bruce Willis Estás entristecido De repente Está afectado eso No habiendo escuchado nunca La voz de Bruce Willis Porque siempre La hemos escuchado doblada Ah, verdad Molaría que ahora el ¿Cómo se llamaba? Landa, ¿no? Es verdad Se había muerto también Ramón Langa Ramón Langa era creo Como que se arranque la La garganta Toma pa' ti Ya no voy a doblar nada más El pobre Bruce Willis No es de la garganta Es del cerebro ya Se tendría que Traspasar el cerebro Es una movida muy tocha Lo que le pasa a Bruce Willis Os invitamos a todos A tras acabar el programa Darle al like Suscribirse Y si nos escucháis en Spotify Ponernos 5 estrellas Que todo esto Son cosas que se tienen que decir Un poco por obligación Pero realmente Nos ayudan mogollón A crecer Así que bueno Y no os cuesta nada El review se empezó así Mírale ahora Mírale ahora En Andorra Yo a Andorra no me iré Que me da mucho asco La verdad que yo no O sea, por pagarme los impuestos No quiero vivir en un duty free gigante No, no quiero vivir No quiero Vale, el azúcar barato Pero a qué precio, ¿no? No, no, no No quiero vivir yo tampoco En un duty free gigante Muy buena Muy buena similitud Bueno, nos vamos a despedir ya Pablo, de verdad Muchísimas gracias Por apuntarte en esta aventura Espero que estés armado de paciencia Que descases este verano Se vienen muchos whatsapps Entre tú y yo Después de casi dos años sin hablar Ni casi decirnos nada Sí que compartimos algo En la pandemia Sí que compartimos algo, ¿no? Si no jugábamos alguna vez Sí, jugábamos a un juego de mesa online Sí, sí Imagínate lo desesperados que estuvimos Que nos reencontramos entonces Yo me lo pasé 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 Pues ahora vuelve otra vez Entonces, te voy a soltar Cómo vamos a arrancar la temporada Vamos a arrancar la temporada En la Llama Fest Que es el festival de comedia alternativa Que ocurrirá en septiembre en Barcelona Que es, bueno Van a ocurrir un montón de eventos Mesas redondas Gente participando Súper Pepina Sin ir más lejos Como tu amigo Miguel Noguera Como Xavi Daura Y también Ignatius Ignatius Y Me suena Te suena Y nosotros Montaña Decisión Somos los encargados De cerrar el festival ¿Haciendo qué? ¿Un directo? Haciendo un directo Después de Ignatius ¿Con Ignatius? No Sí, sí, sí Se está cerrando aún O sea, todo puede torcerse Pero la idea es Con todos estos nombres ¿Qué estás diciendo? Bueno, me comprometo A hacer lo máximo posible Para que ocurra Y que Y que, bueno Vamos a encargar eso De cerrar el festival De comedia alternativa de Barcelona Por todo lo alto Las centrales están ya a la venta Tenéis el enlace en la bio Para comprarlas En lallamafest.com Y nada Muchas gracias también Por seguirnos Otra temporada más Volveremos de cara a septiembre Con esto que acabamos de anunciar Y te voy a poner La canción de cierre Yo a ti De un grupo Que acabo de descubrir Que se llama Carolina Durante Y que Es mi ambición Para contigo Que es Que seas Famoso en tres calles Pablo Montaña Bienvenido a Montaña XI Pues Dale al play Sí Ese chico de la esquina Es un molón De categoría Una chica Mira de reojo Esta noche Seguro que pilla Pilla un gramo De farlopa Porque habrá Quien mitara Hace tiempo Que no ve a su abuela A mí Echa de menos La paga Pero Él es famoso En tres calles Tiene Un montón De fieles Harían lo que fuera Por él Por ser Como él Tú que estarías Dispuesto a hacer Por ser Famoso en tres calles Tú que estarías Dispuesto a hacer Por ser Famoso en tres calles Es el chico De la esquina Es un molón De categoría Vaya conjunto Que se ha marcado Esta noche Seguro desfila Y sentía un par De fotos No te creas Que con cualquiera Él no está De fiesta Él está De bromo Alrededor Quien ansía Su trono Pero Él es famoso En tres calles Tiene Bogoyón De fieles Harían lo que fuera Por él Por ser Como él Tú que estarías Dispuesto a hacer Por ser Famoso en tres calles Tú que estarías Dispuesto a hacer Por ser Famoso en tres calles Se dice que consiguió La máxima puntuación En el molómetro del dragón Su entudo Sentiste que consiguió La máxima puntuación En el molómetro del dragón Su entudo Sentiste que consiguió La máxima puntuación La máxima puntuación En el molómetro del dragón Su entudo Sentiste que consiguió La máxima puntuación En el molómetro del dragón Su entudo La máxima puntuación La máxima puntuación Una máxima puntuación En el molómetro del dragón Su entudo Su entudo Mi voz La máxima puntuación La máxima кнопó Gracias.